¡Pero enséñame la puta baja! Maestro, como pudisteis ver en el vídeo de hace pocos días Lo he tocado, lo he vuelto a tocar y me mata Vale, pues empezamos bien Empezamos, vamos ¡De lujo! ¡Uh! Están... ¡Ah, tío! Ahí hay otro Están duritos, por lo que parece Están duritos o no llevo la razón ¡Va, que estos spawns no, tío! Estas cosas no, por favor Naces, tiras para adelante Porque es la inercia y de repente te ves a un pavo Apuntándote para... ¡Míralo! ¡Venga! ¡Os! Y no le doy, tengo que recargar Madre mía, que mal estoy, que mal estoy, que mal estoy Pero no estoy tan mal como para matarte a ti Venga, el otro se me ha escapado Pero ya te pillaré A ver Estás aquí, estás aquí, estás aquí Que lo sé yo, has dado la vuelta, míralo Creo que era este Y hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, no sé dónde estás, pero estás aquí ¡Míralo! No me hagas el baile Piposo ¿Qué te he visto? Hay otro Venga, muerto Y no sé si hay más No sé si hay más No sé si hay más, pero me voy a pirar de ahí Porque están viniendo todos, pero vamos Todos rencorosos Ahí la mina Plantada De manera perfecta Cómo plantar minas Por Nessies Vale Este se me escapa Vale, este no me ha visto No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Sí que me ha visto Joder, sí me ha visto No me ha fallado el tiro Vale, 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 vale Estéis aquí, estáis aquí Uno Están dentro ¿No? Ahora sí que la he plantado bien Demasiado alta quizás Pero Vienen todos por aquí Vienen todos por aquí Vienen todos por aquí Vienen todos por aquí ¿Dónde estás? Venga Muerto Vale Vienen más, vienen más Ahí hay otro Muere Perfecto Y hay otro Hay otro, hay otro, hay otro Ahí estás Y también para mí Pues a lo tonto, a lo tonto Estoy a 150 del espectro Vale, vale Creo que se me han acabado ya El UAV y el contra O me lo han tirado Porque esta gente es de las que Tiene el lanzacohetes de secundaria A ver, a ver, a ver, a ver Estoy intentando escuchar A ver si Con un poco de suerte Eh Viene uno despistado por aquí Vale 20 puntos 20 puntos para el espectro Están dentro de la casa Pero es que no me atrevo a entrar Porque seguro que me como Alguna bala perdida por ahí Pero bueno Que narices Para adentro Venga Mira Pues mira La bala perdida ha sido la mía A ver Lo tiro No sé por dónde lo he tirado Por el medio creo A ver, a ver Venga Fuera Vale Pues ya tenemos la racha sacada Van a venir más Van a venir más Ahí está uno saltando No quiere morir Pero está tocadísimo No sé si mi espectro está limpiando por aquí Vale No, 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 no Tío Pero No me tires esa Puta mierda No me tires esa puta mierda Joder, macho Qué manera Cómo pierdo yo las rachas En fin Ya sabéis que pienso yo De la racha de especialista ¿No? Pues eso A ver ¿Quién hay por aquí? Nadie, nadie, nadie Uy, 18-4 No, tampoco Tampoco está mal A ti sí que te cazo Vale Mi espectro está durando Bueno Al menos Al menos está durando el espectro Esa mina Es oro A recordar la mina esa Porque por ahí siempre No me lo quites Aún todo Y se me había ido la mira Para el lado Vale, vale, vale Aquí hay un campero Te he visto Vale Me voy a esconder Me voy a esconder Se ha comido el Hellstorm Perfecto Pues esto está limpio Vamos a intentar quedarnos Un poquito por esta zona A ver si Vienen por aquí Míralo Muerto Perfecto Por ahí A ver, a ver, a ver A ver si vuelven A ver si vuelven Míralo Por aquí hay uno ¿No? Lo he hecho pre-fire y no Lo habrá matado a mi compañero Si creo que sí ¿Vale? Vámonos para otro lado Míralo Lleva la escopeta No sé Pero voy a hacer pre-fire Por si acaso Hostia Me ha caído del cielo Me ha caído del cielo No sé cómo lo he matado No preguntéis Vale, 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 vale Vale, vale, vale Como vamos 62, 44 Llevamos 5 minutos Y solo llevamos 62 63 bajas con un espectro Joder, qué lenta Que está siendo esta partida Mina de oro Hostia, ahora no Ahora la he plantado mal Se tiene que quedar En horizontal Porque si quien entra por ahí La mina va recta Y se la come No va para arriba A ver, a ver Voy a intentar ir por abajo Hostia Voy al agazo Llevas, colega Vale Uno que salta TKC Y tengo el chaleco Vamos a ver Si conseguimos Tú eres mío Tú eres para mí Están todos aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Hay uno Eh Ahora no te me escapas Campeón Antes sí que te me has escapado Ahora no Te he dicho Te he dicho Que te esperaba A ver A ver A ver Joder No me volváis loco No, pero tío Bah Ahí me tiene que matar El que no se ha enganchado Me cago en todo Me he quedado a 105 De otro espectro Ahí he ido demasiado A saco A mí me tenía que haber quedado Donde estaba Dejar subir a esos dos Y irme a por los otros Uno No Ahí esa piña, tío A ver No El 30 36 Joder Vale Vas a estar aquí Nada, me esperes Hay otro Hay otro Venga, ¿dónde vas? Hay otro Pero ¿Cuánta piña hay aquí? ¿Qué fiesta tienen? Madre mía Está en la fiesta del pijama O algo Vale, vale Otro más para mí Otro más para mí Otro V Y otro chalequito Perfecto Perfecto Porque creo que van a venir Para la casa Creo que van a venir Para la... Míralo Vale El contra Recarga, recarga, recarga Recarga Vale Míralos Tocado Cuidado con el de la cama Cuidado con el de la cama Vale Uno para mí El de la cama Tío Mira que lo he dicho, eh Cuidado con el de la cama Y el de la cama Me acabo matando ¿Cómo voy? 37, 7 Y ya quedan 7 bajas Esto ya está a punto de finalizar Vamos a intentar Llegar a las 40 Podremos ¡Hostia! ¡Hala! Y me lo ha tirado en los morros Me lo ha tirado en los morros El fallo Cago en todo Pues estarás aquí Estáis aquí Ahí estáis Uno Ah, el otro me ha dado la asistencia Me quedan las dos últimas para mí Las dos últimas para mí ¡Quitad! ¡Quitad! ¡Quitad que son míos! ¡Quitad que quiero a las 40! ¡Quiero a las 40! ¡Ahí las tengo! ¡Uno! ¡Y ahí está! 100 a 75 Llegamos a las 40 47 Eso es todo Disconnected ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!